La artista melillense Teresa González Medina inaugura una nueva exposición de pinturas en el Real Club Marítimo. Estará abierta hasta el viernes 11. La viceconsejera del Mayor, Carmina San Martín, ha sido la encargada de visitar esta muestra de cuadros. San Martín elogia el trabajo de esta artista, que es completamente autodidacta. Hay que decir que Tere es una mujer melillense, una mujer sencilla, normal, como todos nosotros, pero que siempre ha tenido ese gusanillo dentro, ese gusanillo artístico. Es totalmente autodidacta y según podéis ver a lo largo de la exposición, pues es muy variopinta. Igual te pinta un bodegón, que te pinta un retrato, que es un paisaje. Quiero decir, sobre todo tiene una paleta de colores muy alegres, muy llena de vida. Teresa agradece a las autoridades y al Club Marítimo su respaldo. Asegura que los cuadros están a la venta y que la mayoría cuesta entre 100 y 150 euros. Un precio no muy elevado que puede animar a los melillenses a comprar estas pinturas de cara a hacer un regalo de Navidad. Animo a la gente a que venga a ver la exposición. Será un placer para mí recibir a mi gente de Melilla, que es una exposición que está hecha con mucha ilusión. Como ha dicho Carmina, la hago, soy completamente autodidacta y voy haciendo lo que me va pidiendo un poco la paleta, mi imaginación. La artista ha expuesto antes en este mismo espacio que estará abierto en horario de mañana y tarde para que sea más fácil que los melillenses disfruten de sus pinturas. De hecho, hace cinco años y bajo el respaldo de la Viceconsejería del Mayor, ya mostró sus cuadros. ¡Gracias!